Arpa Maestro Vengo a contarles un sueño A toditos los presentes En este cantar llanero Se trataba de un potranco galopando en el estero Buscando la libertad que le han dejado a su viejo Y aquel potranco murió sin ver cumplido su sueño La libertad Pero yo que era su amigo lo aprecié desde pequeño Yo también lloré por él En aquel día de su entierro Y llevo la misma casta que me legó mi lucero Así como se llamaba ese potranco al andanero Y si él luchó por su padre yo lucharé por mi pueblo Le pido al libertador Me ilumine desde el cielo Con su espada y su caballo por los distintos senderos Porque soy venezolano Y lucho por lo que quiero La causa de la igualdad La justicia en este suelo Eso es lo que estoy buscando Estimados compañeros La libertad Estimados compañeros Estimados compañeros Estimados compañeros ¡Gracias!